La calidad la hace papá, ahora, métele flow Y todavía no te olvidé, recuerdo de tus caricias, de los besos que me dabas Y me puse a recordar, tu traficía potente y lloraba Y llevando el swing Te recuerdo todavía, te recuerdo En mi mente siempre estás, yo te recuerdo Te lo juro vida mía, te recuerdo No te puedo olvidar, yo te recuerdo Y nuevamente, las palmas arriba Dicen ¡Huah! 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 Con poder de seducción ¡Telo lista! Hoy me puse a recordar Momentos que a tu lado pasé Y te lo puedo jurar Que tu nadie no te olvide Recuerdo de tus caricias De los besos que me dabas Hoy me puse a recordar Tu gracia potencia y lloraba Y llevando al cine Te recuerdo todavía Te recuerdo En mi mente siempre estás Yo te recuerdo Te lo juro vida mía Te recuerdo No te puedo olvidar Yo te recuerdo Salgo para cambiar Para que lo creas esta vez Es algo de requer Para que lo puedas comprender Me presento con un pati de ingenier Así es Al primo de requer Para que lo puedas entender De tu razón la producción El poder de seducción Algo nuevo, diferente Para pasarla desde ayer Hoy me puse a recordar Y a tu lado que ya está Vida mía Vuelve a mí Ya lo puedo esperar Una puesta Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí